En esta oportunidad vamos a poder cambiar el nombre de nuestro canal Primeramente nos vamos al icono de la foto de nuestro canal Nos vamos a YouTube Studio Le ponemos un clic Y nos va a llevar a YouTube Studio Luego enseguidamente bajamos abajo Y donde dice personalización Ahí le vamos a dar un clic Le insertamos el clic Luego nos vamos a información básica Le damos un clic Y ahí está nuestro nombre Y donde está el lápiz Ahí le presionamos un clic Y ahí cambiamos Borramos todo eso Y ahí ponemos el nombre que vamos a cambiar Yo ya lo puse Va a ser The Works en Perú Y enseguidamente también la descripción También si podemos Podemos cambiar O si no lo dejamos Tal como cual Pero en esta oportunidad Yo lo voy a cambiar también la descripción Y una vez ya terminado todo esto Nos dirigimos En donde dice publicar Le damos clic en publicar Y el video automáticamente es público Y eso sería todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!